¡Gracias! La costa del lago es muy segura, siempre y cuando nos acerquen al pantano Esa es la cuestión, no estaban en Lost Lake, se fueron al este, por el río Metolius ¿En qué demonios pensaban? Está bien, veré si puedo encontrarlas Deacon, muchas gracias Hola amigo, solo buscaba algunas cosas ¿Cómo te va? Solo estoy viendo, ¿está bien? Mierda, sí que necesitabas combustible Claro, está bien Nos vemos Espera, atenderé la entrada Oye Dick, ¿estás ahí? Ya tengo la prótesis de Busser, le pedí a Dick que fuera a buscarlo y que lo trajera Genial, genial Ricky, estaría ahí, Dickon fuera Alguien está en la entrada Lo conozco, déjalo pasar Ok, ok, entiendo Déjame asegurarlo, ¿ok? Está mucho mejor Ok Dickon, hermano Mira lo que hizo Ricky ¿Qué? Me hizo un juguete nuevo Fue cosa de Dickon, en realidad Está increíble, Busser Oye, yo pude ser uno de esos, de esos tres malditos mosqueteros En guardia, maldito muerto Oye, Busser, tranquilo Esta no fue una muy buena idea Maldición Ok St. John ¿Estás ahí? Soy O'Brien Espera O'Brien, me cansé de hacer el trabajo sucio ¿Tienes noticias para mí o no? Sí, bueno, sí, tengo noticias Bien, ¿cuáles son? Yo necesito que hagas un último trabajo ¿Escuchaste lo que acabo de decirte? Ya estoy cansado Solo uno más, después nos veremos en persona y te mostraré lo que tengo Olvídalo Su segundo nombre Era Irene, ¿cierto? Sarah Irene Whitaker Está en su formulario de admisión Último trabajo Un Último trabajo Tenía las coordenadas O'Brien fuera Hola Oye ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Recuerdas al idiota de enero del que te hablé? Un tal O'Brien Parece que tiene noticias para mí Pero tengo que hacer un último trabajo primero Sí Ok Deberías venir conmigo Sí Nah Esquizo me dio trabajo en la granja Cosechando una hierba de mierda a la vez para el mundo Olvídale Esquizo Te dejaré en cuanto regresemos ¿Cuándo fue la última vez que viste un helicóptero? Le diré que me torciste el brazo Nunca olvidarás el asunto, ¿cierto? Solía ser... ¿A dónde vamos? Hacia el lago Melacua ¿Sabes dónde está? Sí, está al norte del Tunnel Road Por la carretera Waldo ¿Qué haremos ahí? Habrá un helicóptero de enero Haciendo lo que sea que hacen O'Brien quiere que averigüe lo que sea que están tramando Así que O'Brien, él... ¿Te dice qué hacer? ¿Él te controla? No Luzer, sabes bien por qué estamos aquí afuera Solo preguntaba Parece que cuando él te dice que saltes Tú preguntas qué tan alto Así no son las cosas ¿Qué tal va todo? Nada mal He estado peor En realidad no me importa trabajar en la granja Quitando hierbas y esa mierda Me recuerda cuando era un niño Solía ir a la granja de mi tío En Adrian, en la frontera de Idaho Pasaba los veranos trabajando Los cargos del carro Él tenía una pequeña moto sucia Que me agotaba Ahí fue cuando aprendí a conocer Si te descuidas Comenzaré a llamarte granjero Bill Cuando lleguemos al sitio Mantente cerca Sin importar lo que pase Solo no dejes que te vean Pueden ponerse violentos Bien, bien, lo tengo Abajo, boca cerrada No hacer que nos maten Oye, gracias por traerme Es bueno volver a salir Incluso en el asiento trasero Sí Ok, quédate cerca Te sigo No había escuchado eso desde hace mucho Ahí está Avísame cuando se frena Nunca pensé que volvería a ver uno de esos Volando Bien, ahora observa Los soldados salen primero y aseguran la zona de aterrizaje Después su chico genio Investigador científico o lo que sea Sale y revisa todo ¿Para qué? Para la mierda científica que están haciendo ¿Por qué diablos sabría? Bien, espero aquí Alarma del perímetro Oye ¿Qué tienes ahí, Doc? ¿En serio? Bueno Si quieres saber Estamos recogiendo muestras de heces ¿Quieres decir Mierda? Sí Mierda de fricker Sí Entonces Estamos aquí En medio de la nada Para recoger mierda De fricker Precisamente Bueno No diré nada Nota de campo 2102 Después del análisis De las muestras de heces De las zonas 2, 3 y 4B Hay evidencia de la existencia de Claytonia perfumienta ¿Qué es eso? Comúnmente se conoce como lechuga del minero Por favor, no interrumpas Así como de vallas monóicas de juguíperos ¿Por qué nos importa? ¿Por qué nos importa? Porque eso significa que los frickers Están comiendo cosas que no somos nosotros ni ellos Están comiendo vallas, plantas, pasto Agujas de pino Básicamente todo lo que un ciervo se comería Son omnívoros como nosotros Pero con estómagos que pueden digerir Un rango mucho mayor de celulosa Sí Bueno ¿Y qué? Significa que no morirán de hambre Cuando acaben de comernos Los frickers no desaparecerán pronto Mierda ¿Eso es malo? Sí, eso es malo Ya terminé Bien Regresa a la moto Te amences Choroll Choroll ¡Suscríbete al canal! ¿Qué demonios fue eso? ¡Suscríbete al canal! Sí, pero siempre desaparecen por las montañas. Van al sur. Con la carretera destruida, nunca puedo acercarme. ¡Hijos de puta! Parece que tienen mucho por qué pagar. Sí. ¿A dónde nos dirigimos? ¡Buena pregunta! ¿Estás ahí, O'Brien? ¡Responde, O'Brien! Aquí estoy. ¿Terminaste? Sí, lo hice. ¿Dónde te veo? No te esperaba tan pronto. Te enviaré las coordenadas, pero tal vez tarde un poco en llegar. O'Brien, fuera. ¡Demonios! ¿Qué cree que está haciendo aquí afuera? Oye, tienes razón en algo. Sí suena como un hito. Espera aquí. No quiero que se inquiete porque traje a alguien conmigo. Sí. Cuidaré la motocicleta. Ya vi demasiados idiotas de enero por un día. Está bien. Ya vuelvo. O'Brien dijo que tenía noticias. Él supo que su segundo nombre era Evin. no puede estar viva. Pero él está vivo porque ella no, ¿eh? Ahí está. Oye. ¡Mierda! Tienes que dejar de hacer eso. ¿Qué tienes? Bueno, mira. Te lo diré, pero no son buenas noticias. Ya encontré a un hombre que revisó algunos archivos que nosotros, ellos, guardaban cuando aún mantenían registros. Ok, O'Brien. En fin, Sarah Whitaker, tu esposa, fue ingresada en la unidad médica del ejército del campamento en las salinas en las afueras de Silver Lake. Según los registros, estuvo en cirugía por seis horas y después la llevaron a... Ok, ¿y ella sobrevivió a la herida? ¿Sobrevivió? Sí, sí. Dice que se recuperó completamente. Y la llevaron a otro campamento en los alrededores de Chamón. Ok, entonces podría estar viva. Incluso después de este tiempo podría seguir viva. No. ¿Qué quiere este circo, no? Fue arrasado. Arrasaron con todo. Nadie sobrevivió. Tú sobreviviste. Ellos sobrevivieron. No, 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 nada hubiera podido proteger ese campamento, ¿ok? La carretera 97 era, es, una arteria. Infectada. Los frikers salieron de Los Ángeles, del área de la bahía de Sacramento. Hubo miles y miles y miles de ellos. No hubo, no hubo nada que pudiéramos hacer. Los abandonaste. ¿A quién llevaste contigo? El personal de Nero, algunos federales, personas autorizadas. El personal de Nero, los soldados, los sujetos con armas, los tipos que debieron proteger a los civiles. No hay nada que pueda suceder contra una horda, son demasiado fuertes, demasiado rápidos. No sé, sé todo sobre las hordas. Entonces, ¿sabes qué? No pudimos hacer nada. ¿Sabes qué pudieron hacer? Pudieron llevar a algunos de ellos con ustedes, pudieron haberlos salvado. No había esperanza, no había tiempo, no había espacio. Ya se habían atacado entre ellos mismos cuando llevó la horda. No, entiendo. Mira, siento mucho lo de tu esposa. Siento mucho todo esto. Pero debes entender que... Si no la enviabas esa noche conmigo... ¿Habría muerto el otro día? Hiciste lo correcto. ¿Y si te hubieras quedado? Lo que habría pasado es que hubieran muerto los dos. ¿No crees que ya lo sé? ¿Orian? Gracias por salvarle la vida esa noche. Así que lo sientes. ¿Eso es todo, Brian? ¿Lo sientes? Ay, diablos. Todo esto es una pérdida de tiempo. ¡Ah, qué demonios! ¡Busser! ¡Busser! ¡Ay, maldición, Guzman! ¿A dónde rayos te fuiste? ¡Ay, mierda! Bien, Guzman. ¿A dónde demonios fuiste? Huellas de putas. Deben ser de él. Aquí es. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué tenemos aquí? Ah, ¿por aquí? ¿Qué? ¿Qué? Dick, ¿sigues ahí? Soy Ricky. Dick on St. John. Ah, sí, Ricky. Aquí estoy. ¿Qué pasa? Esquizo ha estado preguntando por ti. Dice que Busser no se presentó a sus labores y... Estoy preocupada. No, mira, estamos bien. Solo teníamos que hacer unas cosas. Diles, Esquizo, que estaremos ahí en una hora. Bien. Oye, ya casi estoy lista para salir a reparar ese transformador. ¿Si vienes? Ah, sí. Sí, solo... Genial, avísame cuando estés listo. Ya puedo sentir el agua caliente. Dejaré que el agua corra por siempre. Sí, bueno, eso es genial. Escucha, Ricky. Yo me tengo que ir. Dickon, fuera. ¡Dick, por aquí! ¡Dick, por aquí! Ay, Dios, Busser, ¿qué rayos? Creí que era buena idea ir de compras y me encontré con una manada de perros de los muertos. Tranquilo, amigo. ¿Ves? No está infectado. Es... ¡Mierda! ...solo un perro. Están cazando y matando perros sanos. No, no, no podemos. No podemos dejarlo aquí, Dick. No, 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 nosotros no somos así. Está bien, déjame... déjame hacerlo. De veras. ¿Ves? Es sencillo. Ok, ya, amigo. Ok, calma. Está bien. Está bien, saludos. Ay, Dios, Nick. Está bien. Está bien, saludos. Tranquilo, campeón. Descansa, amiguito. ¿Estás listo? Oh, sí, hermano. Estoy listo. Vamos, la mente. Los perdidos fueron destruidos. ¡Les dieron! Sí, quédate ahí. ¡Libre! ¡Libre! ¡Oh, hijo de puta! ¡Liberado! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Liberado! ¡Seguro! ¡Está buscando un minuto! ¿Seguro no está en curta? ¡Está encargando! ¡Se disparó! ¡Seguro! 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 ¿Estás bien? Sí. Creo que ese fue el último. Ah, pareces decepcionado. Bueno, es que odio a esos hijos de perra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vámonos. Hay que... hay que largarnos de aquí. ¿Y qué dios nos pasó allá? Parecías un poco, no sé, como si hubieras perdido el control. Ah, no lo sé. Supongo que solo necesitaba un poco de venganza, pero creo que nunca será suficiente, ¿verdad? Si no hubieras hecho esto por mí, hablo de mi brazo. No sé en dónde estaría. ¿Estarás bien? Sí. Bueno, vamos. Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo me fue? ¿Con quién? ¿Sabes de qué hablo? ¿Qué dijo el tipo del traje espacial? No, no importa. Oye, Dick, por favor. Lucer, no quieres hacer esto ahora. ¿Ah, sí? ¿Crees que necesito ambos brazos para patearte el trasero? ¿Qué dijo? Bájalo. ¿Qué le pasó a Sara? ¿Eh? ¿En dónde está tu mujer, Dick? ¿En dónde está? No te levantes, hermano. ¿Suficiente? ¿Dónde está tu mujer, Dick? Está muerta, Lucer. Sara murió. ¡Sí! ¡Y hace mucho que está muerta! ¿No te parece que ya le has llorado lo suficiente? Ay, Dios. Creo... Creo que tienes un gran cancho izquierdo, idiota. Sí, es lo único que puedo hacer. Vamos, viejo. Tengo que volver a trabajar. El campamento nos alimentará solo. Ok. Solo tengo un brazo. Y aún así te golpeé tres veces seguidas. ¿A dónde vamos? Al campamento. No, no. Aún tengo que trabajar un turno. Llévame allá. Es... es al norte del campamento Sherman. Bien. Y... ella murió esa noche. No había nada que tú ni nadie pudieran hacer para evitar. Debe estar ahí ¿Y de qué habría servido eso? Olvídalo, ya pasó ¿Sguiso, estás ahí? ¡Campamento Lost Lake! ¡Sguiso! Sí, sí, ¿qué pasa? Nos encontramos con... Oye, ¿dónde diablos está el hombre? No fue su turno de trabajo ¿Qué diablos pasa? ¿Podrías ya callarte y escucharme? Lo estaba llevando al lugar donde trabaja Y nos atacaron los muertos Ay, no sé ¿Dónde? Afuera del campamento Rowe Tiene que decirle a Iron Mike Carlos se acerca y no va a detenerse ¿Qué crees que le he estado diciendo por meses? Sí, se lo he hecho Vamos hacia Tómalo Dussel llegará en algunos minutos Genial Porque le debe otro medio turro al campamento Por el trabajo que no hizo Cállate, esquizo Ok, Nick El campamento Rowe está en dirección opuesta Tomamos la ruta turística ¡Fuera! ¡Idiota! ¡Oh, no Dios quiso! Tengo mucho tiempo ¡Suscríbete al 64,000 gires al domicilio! Vamos muchachos Vamos, sigan trabajando No se detengan O trabajamos o no comemos Continuemos Oye Gracias por traerme Gracias por traerme